Compañeros, bienvenidos a esta charla, a esta videoconferencia, en donde estaremos tocando en temáticas muy básicas el funcionamiento adecuado de los sensores automotrices que acostumbramos nosotros a diagnosticar en cualquiera de las áreas en las cuales nosotros tenemos precisamente esa injerencia. Les saluda Jorge Noé Ramos Martínez, de Capacitación Técnica Tamaulipa, Soluciones Automotrices, de la Gerencia Estatal Tamaulipeca Rodando Seguro y de la Dirección Nacional de la Triple E, el Área de Eventos, Enseñanza y Evaluación, precisamente de Rodando Seguro. Durante lo largo de esta videoconferencia, vamos a estar haciendo un poco de teoría y un poco de práctica y estaremos analizando las dos vertientes sobre cómo funciona precisamente un sensor, cuáles son sus cualidades, cómo se alimenta, cuáles son sus diferencias y sobre todo platicaremos un poco sobre lo que es la señal analógica y digital y cómo tiene mucho que ver en el diagnóstico automotriz una vez que nos metemos precisamente en este trabajo. Estaremos el día de hoy precisamente trabajando con el sensor de posición en su categoría de árbol de levas, efecto Hall trabajaremos también con el sensor de oxígeno de primera generación, los básicos acordamos que tenemos también los de banda ancha, pero eso será en otro tema estaremos también trabajando con un poco en preámbulo hacia lo que son los sensores MAF de tecnología digital y cómo estos se comportan muy distintos a los sensores MAF convencionales analógicos así mismo te voy a estar dando las recomendaciones de diagnóstico y sobre todo con los procesos prácticos que nos han caracterizado a lo largo de todas estas jornadas en videoconferencia esperando sea de tu agrado, dudas y comentarios queda el contacto al finalizar el video y esperando que sea de tu agrado y sobre todo que sea totalmente eficiente para poder ayudarte a generar un diagnóstico más certero, eficiente y sobre todo profesional utilizando la tecnología precisamente que tenemos hoy en día comenzamos el tema del día de hoy es sensores automotrices a lo largo de esta videoconferencia estaremos trabajando con diferentes elementos y esta plática es muy básica que sé perfectamente para las personas que van iniciando en este rubro sé que les va a servir bastante y para los que ya tenemos años precisamente en este trabajo espero que también encuentren algo de valor ya que a raíz y al pasar del tiempo hemos descubierto que hemos estado trabajando de forma equivocada o a veces con conceptos totalmente erróneos el día de hoy vamos a tocar una temática muy evocada en cuanto al diagnóstico de algunos sensores muy básicos pero con cualidades muy sorprendentes que espero que sean de tu agrado y que te ayuden precisamente a poder definir una ruta de diagnóstico en cuanto al proceso que es muy necesario para poder determinar si el elemento funciona o no en capacitación técnica Tamaulipas tenemos un eslogan que dice precisamente que la electrónica fue diseñada para decir sí o no nunca un tal vez o tal vez sí o tal vez no acordemos que es labor de nosotros precisamente entregar resultados eficientes para poder garantizar el servicio que el cliente está buscando como de costumbre le saluda a su amigo Jorge Noé Rodas Martínez de capacitación técnica Tamaulipas Soluciones Automotrices de la dirección nacional de la triple E de eventos enseñanza y evaluación de Rodando Seguro esperando que este evento sea de su agrado y que precisamente podamos compartir con ustedes algo de lo que a nosotros nos ha funcionado y que esperamos sinceramente que también les funcione a ustedes para empezar queremos tocar un poco el tema del escáner automotriz y cómo existe un error en cuanto a que se ha dicho a través de mucho tiempo que un taller mecánico con escáner automotriz de una gama muy alta puede precisamente resolver todo lamento decirles que no es así el escáner solamente te va a acercar a donde está el problema el escáner no va a resolver los problemas por sí solo el escáner es una herramienta más necesaria en el diagnóstico de hoy en día pero es función del técnico poder entender cómo se comporta el elemento para poder llevar a cabo un diagnóstico certero acordemos que hay dos tipos de personas que reparan vehículos el mecánico y el técnico el técnico es aquel que sabe a lo que se enfrenta que sabe lo que va a medir que sabe lo que va a toparse que sabe con lo que se va a encontrar y que sabe cómo solucionar el mecánico lamentablemente por falta de preparación ya sea por negligencia o porque no tiene acceso o a lo mejor por información será aquel que solamente se ponga a conectar y desconectar sin tener una ruta fija de proceso de diagnóstico sabemos que muy bien nosotros que México ha sido muy atacado en este sector y nosotros estamos precisamente incentivando a que te comportes como técnico todos nosotros debemos ser técnicos y saber con lo que trabajamos y el escáner precisamente no es todo en lo que nosotros debemos de recaer el escáner te ayuda demasiado para hacer algunas ajustes algunas adaptaciones que no podemos hacer nosotros directamente y que es catalogado precisamente como la interfaz el traductor entre el hombre y la electrónica aplicada para este tipo de diagnóstico el modo 3 que es la lectura de códigos es el más indicado para poder entender la ruta de trabajo en donde dependiendo del sistema sea motor, transmisión o en cualquiera otro de los sistemas podremos saber hacia dónde me voy a ir a medir porque ya será la labor de nosotros precisamente con qué vamos a trabajar para empezar con esta dinámica quiero platicar un poco sobre estos dos términos lo que es la señal digital y analógica estas dos señales de voltaje son muy diferentes y se comportan totalmente distintas y su proceso de diagnóstico es muy diferente en la primera que es la señal analógica podemos encontrar que hay de dos tipos señal analógica de corriente directa y señal analógica de corriente en este caso negativa o alterna dependiendo sea la situación ejemplo un sensor TPS en función del movimiento de la posición de la mariposa o el obturador podrá generar en este caso una señal analógica de corriente directa ya que jamás caerá más abajo del cero y por otro lado un sensor de generación de campo magnético será aquel que nos esté generando una señal analógica de corriente alterna que irá de positivo a negativo y será precisamente una de las funciones que el computador interpretará para poder entender ciertas cualidades del sistema mecánico por otro lado tenemos la señal digital esta señal digital es aquella que solamente se comporta con interrupción o activación de voltajes y que trabaja solamente en corriente directa ya para esta tecnología tenemos precisamente las tendencias de los últimos modelos vehiculares y que precisamente debemos de aprender a diferenciar una de la otra voy a poner un ejemplo en el modelo 2005 y 2006 de Nissan Sentra en específico del V15 de un modelo a otro tú puedes ver la misma carrocería el mismo motor el mismo sistema lo puedes ver idéntico pero entre computadores su logística de trabajo es muy distinta el Sentra 2005 tiene precisamente una cualidad que el computador no tiene en este caso un interpretador un conversor de analógico digital en su composición interna ya que recibe ciertas señales que son interpretadas de otra manera y el 2006 ya trae precisamente integrado todo a pesar de que los módulos los veas iguales a pesar que el vehículo sea el mismo a pesar que el encendido sea exactamente igual un sistema recibe señal digital y otro sistema interpreta señales analógicas hay que saber perfectamente con qué me enfrento para poder evitar problemas en algún futuro es por ello que los sensores automotrices fueron diseñados precisamente para poder interpretar un movimiento una reacción química o física en señales de voltaje que estas son interpretadas precisamente por un computador y he aquí donde debo de hacer un paréntesis es un error si tú escuchas de una persona o de algún otro técnico que el término el sensor no envía voltaje a la computadora o no envía señal a la computadora es un término equivocado las tensiones que se generan en función de un movimiento o reacción son tensiones variables tensiones que son interpretadas precisamente por el computador y que debemos de aprender entender que para términos técnicos un sensor jamás envía una tensión o una señal a lo que es una computadora eso es un error hay que dejarlo claro para precisamente evitar problemas a futuro otro tema también que necesitamos que les invito a que vayan practicando un poco más es saber entender que los voltajes y la corriente o amperios son totalmente diferentes son dos términos distintos veo a veces equivocadamente que muchas personas confunden corriente con voltaje resistencia con impedancia y esos términos si no aprendo a diferenciarlos voy a tener problemas en mi diagnóstico hay que entender que hoy en día la tendencia de la nueva tecnología aplicada en electrónica está precisamente generando mayores controles de suministros en función de los amperios si tú te has fijado normalmente ya en modelos actuales voy a poner un ejemplo una bomba de combustible de un Ford Lobo 2014-2015 ya no es una bomba que a la que solamente está suministrando una corriente y una tierra en este caso se genera que por el lado positivo vamos a estar viendo siempre lo que es un voltaje constante voltaje en amplitudes fijas y por el lado negativo estaremos controlando la corriente esto es una nueva metodología de control y que aplica también en algunos sensores más adelante a través de este video vamos a estar viendo un poco sobre el sensor MAF de Chevrolet y como este funciona adecuadamente en ciertos vehículos y por no tener precisamente las bases del diagnóstico podemos caer en errores más adelante lo vamos a ver en tema práctico así mismo les hago también saber que debemos de entender que los sensores son alimentados por un voltaje de referencia que dependiendo del sistema operativo de la unidad este puede ser desde 5, 8, 9, 12 voltios dependiendo a lo que me enfrento y últimamente se han estado manejando en algunos vehículos asiáticos el voltaje de referencia de 3.3 voltios esto no tiene nada que ver al funcionamiento final si simple y sencillamente el fabricante lo determina y antes de trabajar precisamente con el vehículo te invito a que sepas cual es el sistema operativo y que voltaje de referencia esta utilizando para evitar precisamente confusiones y problemáticas en el proceso de diagnóstico estos sensores todos tienen una tierra y debemos de entender también que hay algunos que vienen con tierra controlada es decir algunos será tierra física directamente atornillada a lo que viene siendo algún chasis o masa y por otro lado tenemos lo que es la tierra controlada que se va directamente al computador es aquellos sensores de nueva tecnología que debemos de aprender a diagnosticarlos por consumo de amperaje y no por voltaje y en otros sensores ya digamos de temas un poco ya añejos estamos hablando también de que la mayoría de ellos tienen lo que es una señal a analizar que es la importante que es la que debemos de aprender a interpretar y es la que necesitamos analizar en el proceso de diagnóstico sea el sensor que sea hay un sensor que en este caso es catalogado como sensor de generación ya que produce su propio voltaje dependiendo de las revoluciones que se generen en un reluctor y que por medio de un campo magnético este genera una corriente alterna debemos de entender que este tipo de elementos son son independientes de un sistema eléctrico y que si por alguna razón en su conector yo quisiera buscar el voltaje de referencia este no va a existir en algunos modelos podrás encontrar un voltaje falso que debemos de aprender a interpretarlo si por alguna razón haces tú una prueba en el momento de medir en el lado positivo de este sensor del lado del conector si encontraras 2, 3, 4, 5 voltios y que al momento de conectar este voltaje desaparece se le llama voltaje falso es una es un voltaje que logísticamente la computadora lanza o activa para poder de alguna manera saber si está funcional el elemento o si por alguna razón está disponible en cuanto a un posible diagnóstico o continuidades de la cablería pero hay que tener cuidado si por alguna razón este voltaje al momento de conectar el elemento no desaparece hay que saber que es un voltaje sumativo y en temas prácticos también entender un poco más la ley de Ohm ya que en ciertos momentos del diagnóstico esas diferencias de voltaje nos puede generar problemáticas en el diagnóstico final pero bueno son temas más profundos que veremos más adelante conforme vaya saliendo la necesidad también en los sensores automotrices dependiendo del sistema operativo cada computador determina sus amplitudes en cuanto a un máximo y un mínimo debemos de entender que cada fabricante determina cuál es la mejor opción de funcionar y debemos de entender que estos sensores deben de conformarse precisamente en un rango mínimo y máximo que debe ser tolerable precisamente por el computador cuando estos sensores generan emiten o simple o sencillamente sus amplitudes salen del valor mínimo y máximo van a encontrar ustedes un código de Out of Range o Performance que quiere decir que el sensor está fuera de sus parámetros yo les voy a hacer una observación aquí una sugerencia si por alguna razón ustedes ven este término en un código de error que esté generando el computador y que su escáner lo haya detectado antes de hacer cualquier proceso de diagnóstico yo les sugiero que investiguen o traten de buscar un boletín de servicio para ver si ese código está boletinado y les comento por lo siguiente normalmente cuando tenemos ese tipo de códigos debemos de entender que la tecnología actual está regida por software y el software precisamente después de cierto tiempo o algunas anomalías este se corrompe y afecta los valores mínimos y máximos y no hay otra forma de poder solucionar esos códigos más que descargando una nueva actualización o aplicando el famoso Reflash hubo un código muy famoso en Dodge Jeep Chrysler el cual hacía referencia a performance en cuanto al sensor de presión de aceite resulta que instalaban el sensor nuevo y nunca funcionaba adecuadamente o quedaba precisamente indicando anomalías una lectura errónea y daba como resultado que se confundía el técnico al momento de hacer un diagnóstico el problema aquí fue de que era tanta la demanda de ese problema que la agencia lo boletino y descubrieron que el problema era un detalle de software en este caso el sensor al momento de generar el sistema mecánico presión que se generaba presión en este caso los voltajes llegaban a superar el valor máximo con el cual el computador trabajaba y generaba códigos de error que nunca pudieron ser solucionados hasta no hacer la descarga de una nueva calibración es por ello de que en este tipo de códigos yo les sugiero que investiguen si está boletinado y si no de que está boletinado entonces tratar de entender qué es lo que está sucediendo en función de la siguiente tabla en los equipos de son en sus dos versiones pdl 4100 y pdl 5600 estos equipos vienen con una característica muy amplia que vienen con una base de datos por vehículo muy eficiente aquí está esta imagen corresponde a un ford taurus 2007 3.0 sean tan amables de revisar en su lado izquierdo tenemos cuatro características en el primer escalón tenemos las revoluciones por minuto tenemos en este caso la interacción del sensor MAF y los sensores de oxígeno por último en la parte inferior de cada cuadro ustedes van a ver los valores mínimos y máximos con los que este sistema operativo funciona precisamente con esos sensores en el primer renglón tenemos el MAF el cual para este sistema en este vehículo indica que trabaja de 3 de 3 voltios hasta aproximadamente 13.18 la lectura en ese momento es de 4.37 gramos sobre segundo que en este caso dentro de los parámetros se encuentra sin problema en el tercer renglón tenemos el sensor de oxígeno el cual nos habla de que trabaja desde 47 milivoltios hasta 924 milivoltios estando actualmente en 777 es decir se mantiene en el rango y en el último sensor de oxígeno que en este caso sería el sensor 2 nos indica que se trabaja entre 66 milivoltios a 929 milivoltios y actualmente está en 353 milivoltios esos son los rangos en los cuales esos sensores funcionan en ese vehículo cada vehículo tendrá un rango distinto y hacia su lado derecho tenemos lo que son las gráficas y es aquí donde hago una observación les aconsejo que ustedes nunca estén diagnosticando precisamente un sensor por gráficas nunca diagnostiquen un sensor con ese tipo de elementos porque va a dar como resultado lo siguiente esas gráficas están basadas en un cálculo que la computadora y precisamente el escáner están tratando de interpretar para ofrecerte a ti una posible respuesta pero esas gráficas son erróneas son calculadas muchas personas confunden que el osciloscopio es precisamente eso que tú estás viendo cuando no es así yo te invito a que una vez que tengas el código de error hay que ir precisamente a diagnosticarlo y analizarlo y simple y sencillamente deducir por tu cuenta técnica si es de que el elemento funciona o no funciona hay que tener cuidado solamente con estos aspectos por otro lado nosotros en capacitación técnica de Tamaulipas el osciloscopio es el equipo primordial y el único que puede solucionar precisamente los problemas de diagnóstico nosotros nosotros trabajamos con el SoundPDL 5600 y así mismo también con un Hantec un Hantec que es portátil es aquí donde quiero hacer también un comentario los los osciloscopios de interfase que son aquellos que se conectan mediante un cable USB y que son utilizados con laptops computadoras son osciloscopios que pueden funcionar sin ningún problema a alguna velocidad aceptable para diagnóstico de algunos tipos de sensores pero hay que tener mucho cuidado porque estos tipos de equipos dan como resultado errores en la lectura final en cuanto a sus voltajes mínimos de cálculo y que a lo mejor en un en un sensor de señal analógica o digital no genera mayor problema o riesgo pero en el análisis de un protocolo de comunicación hablemos de un WAR LIN BAN de un FlexRay de un CAN definitivamente esos errores o esos detalles en milivoltios pueden ser totalmente cruciales en el dictamen de un diagnóstico final entonces los dejo solamente con esa observación y a continuación pasamos con los ejemplos prácticos de algunos sensores que medimos para que ustedes determinen la funcionalidad de cada uno de ellos y asimismo para que vayan generando su propia base de diagnóstico en función en función de lo que vamos aprendiendo voy a checar este sensor no pues está bueno está bueno porque si tiene imán si no estuviera bueno pues entonces no se pegaría la llave no si está bueno miren está bueno el imán entonces el sensor está bueno está bueno y no 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 Gracias. Gracias. Tenemos conectado del lado de la señal. La unidad la acabamos de arrancar está en close loop. Está en lazo cerrado. Podemos ver que tenemos una variante de voltaje de entre 500 milivoltios hasta aproximadamente 700 milivoltios. Es decir, en este momento se interpreta que la mezcla está rica, simple y sencillamente porque es un motor frío. En este momento la SM no está interpretando esta señal ya que está en proceso de calentamiento. Vamos a tomar la lectura ya una vez que esté más caliente el motor para ver la diferencia. En este momento se mantiene con lectura rica. En este momento está rico el sistema. En este momento la unidad ya obtuvo temperatura óptima de operación. Vamos a ver el voltaje oscilante. En este caso ya tenemos unas cifras que van de pobre a rico. Ya tenemos una oscilación adecuada en donde la unidad ya está interpretando el close loop. Es decir, ya está en operación. Ahí está ya. ¿Qué pruebas podemos hacer del sensor de oxígeno? Usamos un carboclean. Voy a generar un pequeño toque y vean ustedes cómo la mezcla se va a enriquecer. Según el voltaje. Va. Vean el motor. Otro. Ahí está. Se mantiene rica la mezcla. Ahí está. Y ahí empieza a oscilar. Hago otro toque. Esta es una prueba que se hace el sensor de oxígeno y se mantiene rico. Este sensor de oxígeno está en buenas condiciones. Aquí vamos a empezar a revisar un sensor de posición de árbol de levas que tiene la característica de ser hold en este caso. Tenemos ya lo que es la conexión. Tenemos el equipo. Acordemos que el PD-L5600 es autoajustable. Y hacemos la conexión para ver qué es lo que obtenemos. En este momento vemos muy claro que este sensor es un sensor digital. Lo cual a mí me genera una amplitud de 5 voltios fijos. Es una amplitud fija. Y precisamente una de las características de este tipo de sensores es de que su señal de voltaje genera una onda cuadrada. Esto por su composición y la electrónica aplicada. Nuevamente estamos usando el canal de referencia. Que es el que queremos analizar. ¿Qué pasa cuando esto lo desconectamos? Normalmente estos sensores tienden a generar fallos de correlación. O precisamente problemas en encendido, tarda lo que es el vehículo en arrancar y entre otro tipo de cualidades. Pero esto es lo que es el diagnóstico básico. Vemos la amplitud y vuelvo a ser muy puntual en esto. Si yo utilizara un multímetro, un multímetro en este tipo de señales, lo que yo vería sería simple y sencillamente una señal, perdón, vería un voltaje que a mí me generaría problemáticas. Por lo siguiente vamos a demostrarlo. Dijimos que tenemos 5 voltios de amplitud. Vean lo que hace un multímetro si yo quiero medir. Aquí hacemos lo que es el autoajuste. Inmediatamente nos genera a nosotros problemas en el voltaje. No nos genera un ajuste adecuado. Incluso si tú alcanzas a ver ya en pantalla, tenemos lo que es la medida media. 2.50, 2.70. Si tú haces una prueba con multímetro a este tipo de sensores, el multímetro no te deja precisamente nada de resultados eficientes. Simple y sencillamente porque te va a dar una media. Ahí está. 2.50 del valor máximo real de 5.17. Es decir, el multímetro te va a dar un promedio nada más. Y usar este tipo de elementos para diagnosticar estos sensores, inmediatamente te va a generar problemas en tu diagnóstico. Ahí está. Esa es la amplitud real contra la que reflejaría un multímetro convencional. Sensor de posición tipo efecto Hall en árbol de levas es lo mismo que si yo lo checo en un sensor de cigüeñal con las mismas características. Vamos a analizar en este momento un sensor MAF de un motor Chevrolet 2008 5.3. Este sensor dentro de su cavidad vamos a encontrar el elemento también conocido como sensor IAT que mide la temperatura del aire que fluye por la admisión. Este lo vamos a dejar un poco tranquilo pero nos vamos a enfocar precisamente a la señal de referencia del sensor MAF para encontrar algo interesante que puede confundirlos en sus diagnósticos. Abrimos llave por favor. En este momento ya tenemos una activación de voltaje teniendo un tope de 6.70 voltios listos para empezar a funcionar. Arrancamos la unidad. En este momento ustedes vean el variante que se generó al momento de tener la unidad precisamente en ralentí. Vamos a acelerar a 1500 y vean ustedes que la señal de voltaje se mantiene en amplitudes totalmente fijas. Con 6 voltios 6.70 voltios vamos a hacer la prueba ahora a 2500 y vean que mantiene lo que es el voltaje. Ralentí. En ralentí se mantiene lo que es la amplitud. No hay ningún tipo de cambio en amplitudes pero aquí viene lo interesante. Este sensor está siendo controlado por el amperaje. El amperaje si yo instalar aquí una pinza amperimétrica precisamente en este cable. Al momento de hacer mi proceso de diagnóstico en diferentes condiciones de aceleración voy a ver variación de amperaje. Cabe mencionar que este sensor si lo diagnostica solamente por voltaje y con un multímetro te va a hacer fallar en tu diagnóstico. Esto se diagnostica con consumo, por consumo, con una pinza amperimétrica pero esto es otro tema. Esto es solamente con fines demostrativos para que no vaya a sacar en el error de un diagnóstico al menos en este tipo de sensores. Definitivamente tocar el tema de sensores es muy amplio ya que podremos encontrar de velocidad, de eje de salida, de entrada, de posición, en su característica de efecto Hall, de reacción química, reacción física y entre tantas otras cualidades que el mundo del automotor nos tiene precisamente encargado de poder estar analizando estos procesos que son necesarios para llevar a cabo un diagnóstico certero. La invitación es de que empieces a hacer tus mediciones pero espero que con las bases que se te entregaron el día de hoy y su diferenciación entre un analógico y digital puedas precisamente emprender lo que es la ruta de diagnóstico y evitar caer en errores que puedan ser muy perjudiciales en el proceso o resultado final. Sabemos perfectamente que la tecnología avanza pero los principios son los mismos y la capacitación y el mejoramiento constante precisamente aplicado en todos los procesos que cada marca, cada fabricante tiene como objetivo te podré garantizar ampliamente que simple y sencillamente tendrás resultados óptimos en el resultado final de tu proceso de diagnóstico. Vaya la redundancia pero no hay más objetivo más claro más que el que uno se propone en sí mismo. Agradezco la asistencia de cada uno de ustedes y espero que esta pequeña videoconferencia con fines prácticos haya sido de su agrado y precisamente es un honor para nosotros haber podido compartir estos principios básicos de los sensores y que espero puedas aplicarlo a la brevedad en tu centro de servicio automotriz. No los despedimos solamente decimos hasta luego. Jorge Noa Ramos Martínez, Capacitación Técnica Tamaulipas. Estamos a la orden. Números y contactos en el WhatsApp. Muchas gracias y hasta la próxima.